Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de algo que me sucedió hace muchos años que ya les he contado, pero lo hablaremos de una forma muy, muy, muy diferente porque mucha gente me lo ha pedido y creo que es momento de hablarlo y de tratarlo con algún experto o experta. Así que bueno, les voy a contar un poquito para los que no sepan de qué estoy hablando. Hace algún tiempo aquí en Productora 69 les platiqué sobre una experiencia que yo había tenido diferente, ni siquiera era terrorífica, pero tampoco fue muy bonita en su momento, pero después tuvo algo muy interesante y hasta el día de hoy, después de más de 30 años, pues la verdad es que no he logrado entender qué fue, por qué fue y de qué manera me benefició, me perjudicó en la vida. La verdad es que no lo he terminado de entender y sí necesito saberlo y además después de que conté esta historia, mucha gente me estuvo escribiendo que la investigara, que supiera un poquito más, que valía la pena y demás. Bueno, pues el día de hoy lo quiero platicar con una persona que se llama Aurora Varela. Ella es titular del canal de YouTube Constelación de Los Ángeles y les cuento que Aurora desde muy pequeña, desde muy pequeñita convivió o se pudo comunicar con Los Ángeles. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues a tener ese tipo de interacción que muy pocos logran tener y hasta el día de hoy, bueno, sigue ella comunicándose con ellos, recibiendo mensajes, atendiendo gente a través del apoyo de Los Ángeles y demás. Y como a mí me contaron en aquel momento, en 1988, 89, por ahí, que mi historia tenía que ver con un ángel, no sé si sea cierto o no, pues se me ocurrió que hay que platicarlo con Aurora Varela podría ser muy bueno para que ella, pues me saque de la duda y me diga si es cierto o no es cierto. Este, pues lo que tenga que ser. Miren, yo no estoy casado con la idea de que forzosamente tenía que ser un ángel, pero sí quiero que alguien me dé una explicación más profesional de lo que pasó y por qué me sucedió. Así que bueno, les voy a presentar a Aurora de Constelación de Los Ángeles y bueno, pues ya que ella nos diga lo que opina, ¿ok? Aurora, ¿cómo estás? Hola, mi George, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí contigo otra vez. Muchas gracias, muchas gracias, Aurora, bienvenida. Gracias. Óyeme, Aurora, para empezar, para que la gente te vaya conociendo, cuéntales un poquito de esto que yo les estaba diciendo al principio que has tenido la oportunidad de comunicarte con Los Ángeles desde muy pequeñita. Sí, bueno, mira, yo empecé a ver la primera vez cuando tenía cinco años, es cuando tengo consciente, antes la verdad no me acuerdo, pero yo veía ciertas, yo le llamaba en ese entonces entidades, pero no tenía muy claro lo que era. Entonces, a lo largo de mi vida yo he tenido el acompañamiento de mi mamá, que es una mujer increíble, que siempre ha creído en temas que tienen que ver con la espiritualidad, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de religión que nos hayan inculcado en casa. Y bueno, después de un tiempo me daba de repente miedo, de repente no, yo dije, ¿qué será? Y entonces un día se manifiestan y me dicen, oye, ¿sabías que somos Los Ángeles? Y yo dije así como, ¿no? O sea, yo sabía rezar el ángel de la guarda, ¿no? Y entonces yo les decía, ay, pues eres al que le hablo, ¿no? Pero siendo una niña era padrísimo porque era muy inocente. Entonces se lo comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, acuérdate que tú puedes elegir ver lo que quieras. Y entonces yo dije, ay, yo sí los quiero ver, ¿no? Pero también recuerdo que en algún punto en mi vida yo elegí también no ver otras cosas, ¿no? Y esto fue porque yo con la energía de Los Ángeles me sentía muy en paz. Y me preguntaron, ¿estás abierta a ver otras cosas? Y les dije, no. Yo solamente a ustedes, porque ustedes me brindan paz, me brindan compañía, me brindan todo lo que me hacía sentir bonito. Y ahí fue cuando empezó toda mi trayectoria. Y a lo largo de esta trayectoria empezaron a darme muchas herramientas. Y la pregunta es, ¿cómo me las daban? De repente me decían, ah, conocía yo a una tarotista. De repente conocí a alguien que sabía constelar. De repente conocí a un escritor. De repente conocí. Y así empezaba yo. Y se empezaban estas no casualidades, sino causalidades. Pero todas me llevaban al final a Los Ángeles. Y entonces en el año 1993 yo estaba todavía estudiando la carrera. Y ahí fue cuando decidí empezar. Y dije, voy a empezar a ayudar a las personas a través de una maestra mía maravillosa, mi maestra de luz, Alma Raga, que era una tarotista. Yo puedo decir que era de las tarotistas más maravillosas que han existido, por lo menos en México, que es de donde somos, nosotros tú y yo. Y maravilloso. Y ella me dijo, tú vas a ayudar a la gente a poderse contactar, ¿no? Porque no es como que Aurora los va a ayudar, sino a través de lo que yo hago. Y aparte, a mí me apasionan Los Ángeles. Me gusta, lo disfruto. Todos los días estoy aprendiendo cosas distintas. Y lo más bonito de esto es que yo aprendo a través de las personas que llegan conmigo. Pero entonces tú nunca ves cosas negativas. Por ejemplo, un fantasma, un muerto, un ruido así que te da escalofrío. Esas cosas no. No. Yo la verdad es que me pasa de repente, sobre todo me pasa en casa, que esa energía no entra porque yo no lo permito. Y esto lo podemos hacer cualquiera, ¿eh? O sea, tú decides desde esta libertad que tenemos que se llama en la espiritualidad del libre albedrío. Eliges qué quieres y qué no quieres ver. Entonces, si yo elijo no tener ese tipo de energía en mi casa, si va a haber un ruido, inmediatamente sé que va a ser algo positivo. Y si por alguna razón, un ejemplo, ¿no? Se rompe algo en mi casa, tal vez mi manera de pensar es decir, ay, qué padre. O sea, fue algo como que amortiguó algún tipo de energía que no correspondía y no me da miedo porque tengo muy claro lo que sí quiero ver. Entonces, yo... Oye, Aurora, perdón, pero, pero, o sea, por ejemplo, tú, como dices, tú lo puedes decidir y tú lo decidiste así. Pero, pero, por ejemplo, yo, yo que me acuerdo desde chiquillo, ahí este me pasaban cosas, pero siempre eran cosas negativas, o sea, no negativas que, que, que en mi vida, sino cosas feas que yo veía, como muertos, como sombras, eso, eso que te digo de, 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 del escalofrío. Todo ese tipo de cosas, pues yo las, las fui viendo y las fui viendo y las fui viendo y siempre fueron de ese tipo. Hasta la historia que te voy a contar, que fue diferente, ¿no? Que yo creo que fue blanca, quiero pensar. Eh, pero, pero, pues yo no me acuerdo haber decidido querer ver. Yo vi porque, pues, se me presentaron cómo le, cómo le hacía para no verla. ¿Sabes cuándo cambió todo? Una vez que a mi mamá le dijeron que para que cambiaran las cosas en mi entorno, me pusiera un rosario abajo de la almohada, todas las noches, para yo dormir. Y, y mira, sabrá Dios si, si fue real eso. Aparte, mi mamá le rezaba y todo, mientras ponía el rosario y todo, pero a partir de ahí se fue yendo, se fue yendo ese tipo de cosas y ya no las volví a tener. ¿Por qué? Puede ser el rosario, puede ser la fe, puede, lo que tú quieras. Pero ahí fue como que se cerró algo. Y ya es muy, muy extraño que, que llegue a soñar feo, muy extraño que se me trepe el muerto, muy extraño que sienta una energía negativa. Sin embargo, si voy, por ejemplo, a una casa de alguien y hay esas energías, entro y de inmediato yo, yo siento y me quiero salir porque siento que se me pueden pegar. Eso siempre lo, lo he pensado o lo he sentido. Entonces, no sé cómo, cómo una persona común y corriente como yo puede definir qué sí quiero y qué no quiero, porque obviamente yo no quiero eso. Ok, mira, para empezar te voy a decir una cosa. No, no eres una persona común y corriente porque, mira, y vamos a hablar un poquito en términos de evolución del ser. Es evidente que no todos vivimos la misma experiencia, pero al final estamos unidos por algo, ¿no? Llámale la unidad, como le quieras llamar. Pero te voy a decir qué pasa. Según la evolución que vamos teniendo a nivel del ser, vamos teniendo más apertura. Entonces, fíjate, tú, siendo una chiquilla hermosa, ¿no? De repente sale esta situación y tú empiezas a ver por qué tienes la capacidad de hacerlo. Hay personas que lo ven y ven esas con negativas y de veras no le dan miedo, ¿eh? Y no le dan miedo. Pero a ti dijiste, esto me está dando miedo, no quiero, pero estaban tratando de entrar y ver por qué eras alguien que estaba abierto a recibir. Porque tú, antes de llegar, y hablo solamente de esta experiencia humana, tú ya habías decidido que ibas a tener este contacto. Pero nadie te enseñó. Pero a la vez, fíjate bien, tu mamá como era tan sabia que se voltea y dice, ¿sabes qué? Te voy a poner el rosario, ¿no? Desde un tema de fe, que es una herramienta, el rosario. Te pongo el rosario y yo voy a rezar por ti, desde el amor. Y en ese momento, desde el amor, dijo, no. No quiero que se le acerquen a mi hijo. Porque eso fue lo que hizo tu mamá. Tu mamá lo hizo por ti. Porque tú no tenías esta conciencia de decir, oye, yo no quiero ver esto. ¿Sabes qué? Elijo no hacerlo, etcétera, etcétera. No te puedo decir que a mí en alguna ocasión no me pasó. Me llegó a pasar una vez que vi una sombra en el espejo y grité tan fuerte que a mis papás, ambos, casi les da un infarto, ¿no? Subieron corriendo, porque era un grito, porque yo vi una sombra y me dio terror. Pero yo dije, no lo quiero ver y no lo quiero ver y no lo quiero ver. Entonces, creo que es un tema más bien de que haya alguien cerca de ti que te explique. Y a mí me queda claro, tú me dices ahorita, yo no creo que tú ni muchas personas sean seres humanos común y corriente. Creo que todos tenemos esa habilidad, pero falta un poco de apertura, de educación espiritual para que sepas, ¿no? Y probablemente si hoy tú eligieras y dijeras, ¿sabes qué? Ya teniendo esta conciencia, yo elijo ver cosas hermosas y a lo mejor ángeles, en este caso. Mira, no me extrañaría que habláramos en unas semanas y me dijeras, Aurora, no. ¿En qué momento lo hice? Y lo vas a ver. Porque sí son habilidades que se desarrollan. Es como si, o sea, yo sé que tú cantas hermoso, ¿no? En mi caso particular, no. Entonces, imagínate, es como si yo no nací con ese talento que pudiera desarrollarlo, pero sí es algo que no traigo. Hay gente que tiene más habilidad y nace con una voz que se dice, híjole, o sea, salió de la panza y empezó a cantar. Es exactamente lo mismo. Tú sí naciste con eso, pero probablemente tu mami no tenía esta manera de explicarte porque ella tampoco se lo explicaba. Entonces, ¿ya qué sabía hacer? Pues pedí desde el amor y orar. Y eso es lo que ella hacía. Y eso fue lo que cerró esta parte. Pero yo sí creo, y por algo estamos haciendo esta plática tú y yo, ¿no? Claro, por algo. Y de hecho, fíjate, te voy a contar, Aurora, una historia que viví y que yo le decía a la gente, me interesa que un experta, pues me dé su opinión, ¿no? No quiere decir que es forzosamente lo que tiene que ser, pero tu opinión me importa. Y te voy a contar un poquito lo que pasó. Fíjate. Esto fue como, no me acuerdo si fue en el 88 o en el 89. Mi abuela paterna, que me quería muchísimo, yo la quería mucho también a ella, y teníamos mucha comunicación. Yo desde chiquito viví con ella mucho tiempo, aunque estaba con mis papás, pero estábamos en casa de ella, ¿no? Entonces conviví mucho. Yo me acuerdo que el año anterior yo había hecho por primera vez un viaje a Francia y era como el único de toda la familia, porque siempre vivieron pobreza extrema, entonces era el único de toda la familia que había logrado viajar a otro país, ¿no? Y en este caso pues fue Francia. Y me fui en un intercambio cultural. Y en ese tiempo se sentía a la distancia terriblemente, ¿no? De verdad se sentía, no es como ahorita que estás ahí y estás platicando con los de acá tranquilamente. No había ningún método de comunicación más que el teléfono. Y salía muy caro además. Entonces, bueno, yo me fui, yo extrañaba mucho, este, en ese tiempo que yo me fui, que fueron alrededor de tres meses, mi abuela se empieza a poner enferma, ¿no? Más delicada de lo que estaba y demás. El caso es de que me cuentan cuando yo regreso y me dicen, tu abuela está muy mal, muy, muy mal. Que bueno, pues hay que ir a verla, voy a verla. Me recibió con tanta emoción, o sea, me abrazó y pensó que nunca yo iba a regresar, que no me iba a volver a ver y todo. Y ya, ¿qué te cuento? Como a los 15 días murió. Entonces, este, de hecho ella decía que me estaba nada más esperando a mí, que quería ver que yo regresara bien de Francia. Muere, fue muy duro, todo lo que tú quieras, y pasa un año de esta, de esta historia, se cumple el 7 de septiembre, te digo del 88, 89, por ahí. Se cumple un año de que ella había muerto, iba a haber una misa en memoria, ¿no? Y para esto, yo ya tenía días que andaba en un plan insoportable, Aurora. Insoportable con mis padres, principalmente. No de ser de lo peor, pero sí ser muy grosero, lo reconozco. Me decían cualquier cosa, imagínate a los 18, 19 años, bueno, cualquier cosa, uy, no, bueno, yo me ofendía y quería que se hicieran las cosas como yo quería, y bueno, me atrevía a gritonearles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero también estaba pasando por una etapa difícil porque un día empecé con un rollo del corazón, que no podía respirar, que me sofocaba muy rápido, que esto, que el otro. Me llevaron, porque siempre nos atendieron a nosotros como hijos, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, me llevaron a varios cardiólogos, hasta que un señor, un cardiólogo, dijo que yo tenía un soplo en el corazón y que era muy peligroso, que me podía quedar en cualquier momento. Entonces, me empezó a mandar muchísimo medicamento este doctor. No me acuerdo cuántas pastillas, pero fácilmente diez al día, ¿no? No podía caminar, no podía hacer ejercicio, no podía, nada que me sofocara. Entonces, entro a la universidad y me compran mis papás, porque aparte, yo caminaba desde metro, universidad, hasta la facultad, era caminar muchísimo, muchísimo. Entonces, yo ya no podía hacer eso, por lo que dijo el doctor, me compran un carrito para que yo llegue casi hasta adentro, ¿no? Y así iba y venía, iba y venía, y me sentía cada vez peor, me sentía que estaba como, pues drogado, que en realidad así estaba, ¿no? Drogado, pero aparte no podía respirar bien, este, aparte tenía miedo, todo lo que te imagines yo lo tenía. Entonces, se juntaba, yo creo que eso también me tenía como muy estresado y por eso también me comportaba así, aparte de la edad, ¿no? No quiero justificar, pero pues se me juntó todo. El caso es de que, este, de repente tuve una discusión con mi papá en esos días y no me sentí bien, pero tampoco me disculpé. O sea, yo en segura, ¿no? Pues yo lo que quería hacer, lo hice y punto. Entonces me dijo mi papá, el día siete es el, la misa de tu abuela. Me dije, y me dijo, por si quieres ir. Y le dije, no creo poder. Me dijo, bueno, te estoy avisando, es a tal hora, en tal lugar, y vamos a ir. Le dije, yo no puedo, me voy a un concierto y no voy a dejar mi concierto por ir a la misa. Yo así, ¿no? Entonces, porque una amiga me había invitado a un concierto de Tania Libertad en el Auditorio Nacional. Entonces, este, me dijo, papá, bueno, como tú quieras, tú decís, ya. Y yo, yo en segura, agarré mi carro, me arreglé, me valió gorro todo y me fui. Pasé por mi amiga, nos fuimos al concierto, este, ella me cuidaba muchísimo porque aparte me andaba queriendo enamorar. Ella se llamaba, o se llamaba Adriana. Entonces andábamos muy a gusto. Llegamos al concierto, todo bien padre. Ella, ella compró los boletos así de, de primera y todo lo que tú quieras. Nos la pasamos increíble en el concierto. Salimos, agarramos otra vez el carrito. Todavía me dice ella, ¿no quieres que vayamos a cenar algo? Le dije, no, porque ya es muy tarde. Yo tengo que regresar a mi casa. Mañana tenemos que ir a la escuela. Entonces, prefiero ya, ya irnos. No, a menos si tú quieras cenar. Me dijo, no, 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 mejor ya vámonos. Ok. Agarramos el carro y ahí vamos. Y resulta con que, eh, todo normal, íbamos platicando del concierto y de todo lo que te imagines, ahí vamos platicando. Me toca un alto en división del norte y el eje ocho, a una calle de, de la alberca olímpica. Me toca ahí el alto. Y en aquel momento, pues, no estaba, no estaba tanto el rollo de que te pudieran llegar ahí a, a saltar en un alto, ¿no? Entonces yo me paré, no había carros, no había nada. Estuvimos ahí esperando que se pusiera el SIGA. Y ya se pone el SIGA, así estando parados, normal, platicando. Y de repente se pone el SIGA. Y cuando yo acelero, que era un carro automático, empiezo a oír un ruido así bien horrible, horrible, horrible. Y empiezo a sentir la llanta horrible, ¿no? Y le digo, Adriana, ¿qué pasó? Dice, pues, ¿quién sabe? Le dije, pues, es que estaba bien, ¿no? Dice, pues, sí. Pues, ¿quién sabe? Bueno, atravieso el eje, me paro ahí al lado de la alberca olímpica, todo oscuro, oscuro, oscuro. Y, y le digo, a ver, déjame ver. Me bajo y era la llanta de atrás que estaba ponchada. Así, ponchadísima. Bueno, yo para esto, obviamente, no sé cambiar una llanta hasta el día de hoy, menos en esos tiempos. Menos. Nunca en la vida. Entonces, de regreso le digo, oye, está ponchada la llanta. Y me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí. Dice, pues, hay que cambiarla. Le dije, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Tú sabes cambiarla? Me dice, no. Y tú, pues, menos. Le dije, no. Dije, bueno, pero no te preocupes. Este, ah, porque normalmente yo, cuando se me quedaba un carro en donde se me quedara, mi papá es mecánico. Entonces, haz de cuenta que yo siempre, oye, papá, se me quedó el carro. ¿Dónde estás? ¿En tal? ¿Qué le pasó? Estoy, ah, ok. Estaciónate ahí, viene ahí, quédate, ahorita te mando alguien, ahorita voy o lo que fuera. Ya llegaban, resolvían y yo ya me iba, ¿no? Siempre era así. Pero ese día o esa noche yo no podía hacerlo porque me había peleado con mi papá. Y había sido yo el grosero. Entonces, no me atreví a marcarle. Entonces, le digo, Adriana, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo he visto que mi papá luego para taxis y le ayudan en cosas, ¿no? De mecánica o que una pieza así. Ahorita paro un taxi y que me cambie la llanta y le damos su dinero, ¿no? Ok, está bien. Oye, volteamos a ver para todos lados. Ni taxi, ni carro, nada. Haz de cuenta que a todo mundo le dijeron váyanse. No hay nadie. Oscuro, oscuro, se veía todo, solo, nada. Entonces, le digo, pues no nos queda de otra más que esperar, pues a que pase, a que llegue alguien, alguien debe de echarnos la mano, punto. Estuvimos ahí, regreso, me subo al carro, como para estar ya encerrados los dos esperando, pero te cuento en segundos, ¿no? Cuando volteo a ver al espejo y entré a esa oscuridad, veo que viene caminando alguien a lo lejos, ¿no? Un señor, una persona. Y y entonces le digo, ay, ahí viene alguien. Dice, este, ay, pues dile que te ayude, a lo mejor ayuda. Le dije, bueno, déjame, déjame bajar. Y entonces me bajo y abro la cajuela, ¿no? Así como que yo iba allá a hacer algo, ¿no? En la cajuela. Dije, a ver, a ver si me pregunta o a ver cómo le hago la plática. No sabía qué hacer, pues. Y en eso volteo y ya viene más cerca de mí. Y veo a un señor. ¿Qué te gusta? A lo mejor en ese momento lo vi como de cuarenta años, cuarenta y cinco. Pero era un gringo, gringo, gringo de cabello güero, este, blanco, así. Y incluso con un acento extraño. Entonces llega y me saluda. Buenas noches. Y ya yo volteo y le digo, hola, buenas noches. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, ah, voy a cambiar una llanta. Es que se me ponchó la llanta. Yo haciéndome así como el natural, ¿no? Ya sabes. Y me dice, ¿vas a cambiar una llanta? Le digo, sí. Dice, ¿y cómo la vas a cambiar si ni sabes? Le dije, ah, sí, sí sé. Lo que pasa es que no me quería ensuciar, pero sí sé. Le dije, pero pues ni modo, ahorita la cambio. Y me dice, se ríe, ¿no? Y me dice, ah, no te preocupes, ahorita, ahorita te la cambio. Dice, traes este gato y traes esto. Sí, sí, sí. Entonces me dice, pásame lo que traes. Y yo, yo, yo me voy hacia, él se va hacia la llanta, yo me voy a la cajuela y empiezo a sacarle las cosas y se las doy. Yo lo dejé ahí y me dice, saca la llanta, la, la, la que se va a poner. Le dije, sí. Yo voy, abro la cajuela, más bien la tapa esa que traen las llantas, abro la tapa, saco la llanta y cuando saco la llanta, él está parado al lado mío y me dice, ¿ya está lista? Le digo, ya, aquí está. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Me dice, no, para ponerla. Y volteo y le digo, ¿qué ya la sacaste la otra? ¿Ya la cambiaste? Me dice, ya, ya está, nada más me falta la que voy a poner. Le dije, ay, qué rápido. Dice, sí, no, eso no es ningún problema, es muy rápido. Se la doy y me dice, ahora guarda esta. Voy a, ahí me tienes batallando para guardar la otra. En lo que guardé la otra, ya estaba bajo el carro, ya estaba puesto, ya me había entregado todo, ya, mira, lo más veloz que yo he conocido. Eso fue. Bueno, pues ya, le dije, entonces ya quedó, sí, 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 ok. Le dije, oye, pues cuánto te debo, muchas gracias. Me dice, no, no me debes nada. Dice, este, me dije, ay, no, ¿cómo crees? Y yo traía ahí dinero, ¿no? Lo saco y le digo, ten, tómalo, este, con todo gusto, ¿no? Ya me sacaste de un problemoto. Y me dice, no, 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 este, me harías, le dije, lo que quieras, claro. Y me dice, este, ¿me puedes dar un rayo y voy aquí adelante? Tú vas todo derecho, ¿no? Efectivamente yo iba a agarrar todo División del Norte hasta Tlalpan, por allá. Entonces, este, le digo, sí, voy todo derecho. Me dice, yo voy por allá, ¿me puedes dar un rayo? Bueno, si no te molestan, no tengo miedo. Entonces le digo, no, claro que no, por supuesto que sí, te doy el rayo. Dije, pues si tú me ayudaste, ¿cómo no te voy a ayudar yo? Sí. Entonces, le digo eso y al mismo tiempo Aurora me empieza a entrar como miedo, ¿no? Porque a fin de cuentas era un desconocido. Entonces le digo, nada más déjale decir a mi amiga ahí ahorita. Entonces voy y me subo al carro, me asomo ahí y le digo, se va a ir con nosotros. Le dije, vete en la parte de atrás, siéntate en medio. Y para eso, en ese tiempo, no sé si te acuerdas que se usaban los bastones que ponías en el volante. Ah, sí, que jalabas ahí. Sí, claro. Que jalabas. Entonces yo traía mi bastón y le digo, agarra discretamente el bastón, pásatelo atrás y llévalo agarrado de la mano. Le dije, porque este señor se ha portado bien buena onda, pero no sabemos, Adriana. Y yo más que nada tenía preocupación por ella, ¿sabes? Era una mujer, yo la tenía que llevar a su casa. Entonces le dije, cualquier cosa que pase, que se quiera pasar de listo, volamos los bastonazos, Adriana. Y me dijo, sí, sí, no te preocupes, ¿no? Te lo juro que yo pensando en cualquier extremo, ¿no? Sí, lo bastoné. Le das un batazo, ¿no? Casi, casi. Sí, pues eso es lo que yo pensé, ¿cómo le hacemos? Pues la única forma. Total que se sube Adriana atrás, ya este, con las instrucciones que le di, y le digo a él, este, ya te puedes subir, vete ahí adelante, ahí ella se va atrás, dice, ok, ya me subo yo y ya nos arrancamos, ¿no? Ya normalito, otra vez el carro, ahí vamos, y voy derechito y le digo, ¿y de dónde eres? Este, porque te digo que se le oía el acento como un gringo, ¿no? Cuando, cuando está tratando de hablar español, pero aparte lo hablaba muy bien. Y me dice, ¿cómo de dónde soy? Le dije, sí, no eres mexicano, porque te oyes diferente, se te oye el acento. Y dice, pues digamos que soy de aquí, de allá, de todos lados. Y le digo, pues a mí es una respuesta como rara, ¿no? Pero, pero no le puse ni atención, yo iba más preocupado con qué va a pasar. Entonces le digo, ah, pues está bien. Y entonces le empieza a platicar con Adriana. Y le dice, este, ¿y tú cómo, cómo estás, este, bonita? O algo así le decía. Y, no, pues bien, señor, aquí, este, vamos de regreso a mi casa, dice. Roque, ven. Y entonces, este, ya, ya, dice, sí, está muy bien. ¿Y cómo se porta Jorge? Y yo, en ese momento, dije, yo le dije mi nombre, no se lo dije, no sé. Yo, yo, yo al menos no me acuerdo haberme presentado, ¿no? Como Jorge, ni mucho menos. Entonces Adriana le dice, ah, muy bien, muy bien, todo, todo está bien con él. Y le dice él, pues no, todo está tan bien. Y le, y entonces le dice Adriana, sí, todo está perfecto. Y le dice, no, y tú sabes, me dijo, tú sabes cómo te has portado con tus padres y lo mal que has hecho. A un padre nunca se le grita, a un padre nunca se le recrimina, a un padre nunca esto, lo otro. Me empezó a dar toda, toda, toda la cátedra, ¿no? Y me empezó a hacer sentir tan mal, tan mal. Haz de cuenta que yo había cometido el peor de los pecados, ahora. Así. Ajá, sí. Y entonces, este, le dije, no, pues sí tienes razón. Le dije, pero es que, y empecé a tratar de justificar, es que yo lo hice por esto, es que contesté así por esto, es que, y me dijo, no hay justificación. A los padres se les debe respetar y ellos siempre van a tener la razón porque hacen las cosas por ti. Ellos no son tus amigos, ellos no están viendo si les conviene eso, ¿no? Ellos son tus padres y siempre van a dar la vida por ti. Eso lo debes entender. Y tuviste suerte con los padres que tienes, ¿no? Y me empezó a regañar, así. Y entonces le dije, es que aparte, este, es que yo me siento muy mal, he estado muy estresado, tengo un problema en el corazón. No, no tienes ningún problema en el corazón, basta ya con eso, me dijo. Le dije, sí, el doctor me dijo que tengo este y que tengo lo otro y mira, te traigo mi medicamento. Me dijo, te digo una cosa, le digo, sí, dice, ese medicamento ya déjalo de tomar, ya déjate de esas cosas. Eso no lo necesitas tú, tú no tienes nada en el corazón. Dice, le dije, el doctor me dijo que si no me tomo el medicamento hasta me puedo morir un día. Y me dijo, tú vas a morir cuando tengas que morir y lo vas a hacer al lado del ser que más amas en esta vida. Es que eso querías oír, ya lo estás escuchando y no es ahorita, te falta mucho. Entonces yo así, y que entonces se voltea después con Adriana. Y le dice, y tú bonita, basta ya de soñar y de pensar que Jorge y tú van a tener algo. Jorge y tú no van a tener nada. Ya piensa por ti, lucha por ti, vive por ti y eso. En pocas palabras ya no le hagas saltar ojo, ¿no? Y Adriana, que era así bien callada, pues no sabía qué decirnos, no entendía por qué estaba diciendo esas cosas, porque fue la que menos convivió con él. Asustada. Bueno, el caso es de que vamos así en el carro y haz de cuenta Weiss el señor. Ah, para esto me dijo que se llamaba Sergio. Sergio, si haz de cuenta Weiss, porque me decían, por aquí a la derecha, no que nos vamos, ahora para la izquierda, ahora. Y yo le dije, pero ¿para dónde vas? Es que mejor dime y ya vemos por qué ruta nos vamos. Me dijo, vas a dejarla a ella, ¿no? Le dije, sí, bueno, tú ve por donde yo te digo, va a ser más rápido. Bueno, entonces yo, mira, yo dije, pues que sea lo que Dios quiera, ahí voy para donde me llevaba. Entonces, todo viene en el camino, me dice, pero el caso es de que me fue lleve y lleve y lleve y lleve, este, ah, que me empezó a decir, le dije, pero tú dime, bueno, ya hablamos de mí, ya me regañaste, también regañaste a Adriana. Ahora cuéntanos de ti, dice, ¿qué quieres que te diga? Vine a México porque vine a ver a mi mamá, que se llama María. Dice, este, ella está sepultada en el Panteón del Recuerdo, ¿cómo se llama? ¿Jardines del Recuerdo? Jardines del Recuerdo, Jardines del Recuerdo. Me dice, está en Jardines del Recuerdo y está en el área del Buen Pastor. Dice, entonces vine ahí, estuve con ella hoy porque cumplió un año de que murió, estuve ahí con ella. Dice, y este, ahorita ya voy de regreso, pero, este, mañana me voy a Irak. Le dije, ¿cómo para Irak? Me dijo, sí, es que ahí hay muchos problemas, no lo sabes. Le dije, sí, he oído y sé, pero hay guerra y hay las cosas terribles en Irak ahorita, pero, ¿tú qué tienes que ir a hacer un lugar donde hay tantos problemas ahorita? Me dijo, justamente eso, voy a arreglar esos problemas porque ya no pueden seguir así, ¿por qué esto? Entonces, en este momento, ya sabes, o sea, te están diciendo, pero no lo puedes creer, y entonces empiezas a decir, dice, señor, como que se le van las cabras, ¿no? Como que ya anda soñando, no sé. Bueno, el caso es de que ya le, como que le fui siguiendo el ron, ¿no? De lo que me iba a contar. Total que llegamos solititos, así, llegamos a casa de Adriana. Así, sin yo decirle nada, me dijo, ¿ya viste cómo fue más rápido? Le dije, sí, ya me di cuenta. Bueno, entonces le digo, ¿sabes qué, Sergio? Le dije, bueno, ¿y tú dónde te vas a quedar? Me dijo, ¿ya me quieres dejar? Le dije, no, nomás te pregunto para ver qué vamos a hacer. Me dijo, déjala ella y ahorita me dejas a mí si me haces favor. Ok. Le dije, nada más déjala acompañar a su casa. Dije, sí, me bajo del carro, se baja Adriana, vamos a su casa. Y hace cuenta que en su casa era una escalera así, es como una cerradita, ¿no? Entonces hay una escalera y la primer casita era la de ella. Entonces bajamos y me dice Adriana, Jorge, ya métete, métete y quédate aquí. Ahí déjalo en el carro. O sea, quiere llevar el carro que se lo lleve, no importa, aquí quédate. Le dije, Adriana, ¿cómo crees que me voy a quedar? Me dijo, es que ¿no viste las cosas tan raras que hablaba? ¿No viste cómo se cortaba? No, yo no confío en esa persona. Le dije, pues yo no sé qué decirte, me ayudó, nos ayudó, no se ha portado mal, pero tampoco entiendo todo lo que dice. Le digo, pero yo creo que no es mala persona. Me dice, pero ya quédate, ya él que se lleve el carro. Le dije, no, Adriana, yo me tengo que ir y le tengo que dar el rail. Le dije, yo me siento en compromiso con él por lo que nos ayudó. Entonces, no te preocupes, yo ahorita que llegue a mi casa te hablo. Me dice, bueno, pues como quieras, ahí va el bastón y todo y me explico. Ok, vaya, ya me voy. Me subo y dice, yo pensé que me ibas a dejar aquí. Le dije, no, me tardé. No, 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 porque te tardaste, pero eso pensé, que me ibas a dejar aquí. Le dije, no, para nada. Entonces, ya bueno, vámonos, vámonos. Y ahí voy. Le digo, ahora sí, dime para dónde vas, para ver hacia dónde agarro. Y me dice, ahorita yo te digo, ya estamos cerca. Ok. Entonces, seguimos platicando de mi vida, pero todo era como llamadas de atención, ¿sabes? O sea, nada de que me hablara de futuro, nada de pasado. Era del presente, presente dejándome claras muchas cosas. Entonces, empieza a agarrar, agarrar las calles. Salimos hasta Coxta, que esto es al sur de la Ciudad de México. Salimos ahí y de repente me dice, te puedes esperar tantito ahí en esa tienda, este, voy a comprar algo. Y le dije, claro. Entonces, me paró. Hace cuenta, era una casa normal, una casa que tenía una pared con una ventanita. De eso, como venden, ya sabes, este, vino y licores de todo tipo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, llega y grita, abuela, abuela. Y entonces, dice, a ver si está la abuela. Y que sabrá Dios de qué me está hablando, ¿no? Y entonces, oigo que alguien le responde y se oye que abren la ventanita, como de fierro, ¿no? Esa puertita. Entonces, oigo que le contesta una señora. Abuela, ¿cómo está? No sé qué. No, pues bien. Oye, quiero esto, quiero lo otro. Le pidió un Bacardi blanco, una botella, unos cigarros y no sé qué otra cosa. Creo que nada más, no me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es del Bacardi y los cigarros. Y se lo dio en una bolsa de papel, como en vinaterías de cuenta. Entonces, viene con sus cosas, se sube y ya las pone ahí en el piso del carro. Y me dice, ay, es que no conocías a la abuela. Le dije, no, nunca había oído hablar de ella. Dice, la abuela tiene muchísimos años aquí. Siempre se dedicó a vender y este tipo de cosas. Yo la conozco de toda la vida y es muy trabajadora la abuela. Yo la quiero mucho. Ay, qué buena onda. ¿Está bien? Entonces, yo dije, este señor más bien es un borrachito. Ya entendí. Todo lo que me ha venido diciendo es porque está borrachito, ¿no? Yo en mi cuenta me di. Le dije, y yo ya enojándome, ¿no? Pensando y enojándome. Dije, ahora donde quiera que vaya a querer que yo tome con él. Yo no voy a tomar. También me gusta tomar y menos voy a andar como briago, ¿no? Yo haciendo mis corajes por dentro. Eso lo pensaba, ¿no? Entonces, me dice, ahora vete todo derecho. Ya me voy a quedar, ¿eh? No te preocupes. No creas que te voy a dar de tomar. Le dije, no, pues lo que quieras hacer. Le digo, tú lo haces, yo no tengo problema. Le dije, nada más que ya es muy tarde y ya me tengo que ir casi. Dice, bueno, sí, está bien, no te preocupes. Vamos. Y ahí vamos. Para esto te puedo decir, Aurora, que ya había pasado muchísimo tiempo. O sea, de cuando salimos del concierto a este momento, ya eran fácilmente dos de la mañana, tres de la mañana. No sé, ya era muy, muy tarde. Ya había pasado mucho. Entonces, este, yo estaba también preocupado al mismo tiempo por llegar a la casa porque sabía que mis papás iban a estar preocupadísimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, total que llegamos a un Sanborns que está en Acosta y Miramont. Entonces, me dice, ay, ¿puedes pasar ahí tantito? Le digo, ¿a dónde? Dice, al Sanborns. Le dije, ah, sí, si quieres. Y ya me di la vuelta en U, me estaciono ahí justo en la entrada de la tienda. Y volteo y veo la tienda y está, ¿ves que son las puertas de vidrio? Entonces, veo todo transparente hacia adentro, normal. Entonces, este, me dice, tengo que comprar algo aquí. Dice, ¿me esperas o quieres venir conmigo? Le dije, no, aquí te espero. Y me dice, ¿seguro me vas a esperar? Le dije, sí, sí, claro. ¿Por qué lo dices? Entonces, dice, no te pregunto o me llevo mis cosas. Pero no quiero que me mientas, que me digas la verdad. ¿Me vas a esperar o ya te quieres ir? Agarro mis cosas y me las llevo. Dije, no, yo aquí te espero. De verdad, ve con confianza. Yo aquí te espero. Ok. Se baja y todavía me dice, ¿confío en ti? Le dije, sí. Se baja, cierra la puerta. Lo veo como camina. Abre la puerta del Sanborn. Se mete y se va perdiendo, se va perdiendo ya. Te juro que en ese momento estaba convencido que lo tenía que esperar. No tenía problema. Entonces, estoy así, esperando, ¿no? Te estoy diciendo de segundos que pasaron. Normal. Cuando de repente me empieza a entrar un miedo, pero un miedo horrible. O sea, de eso de, ¿qué hago aquí? Pero, ¿para qué lo voy a esperar? Ya por fin se fue. Ya por fin me deshice de él. Yo, ¿para qué lo espero? ¿Qué tal que me hace algo? No, ya es muy tarde. Y yo aquí esperando. Y sabrá Dios a qué fue que va a comprar. No va. Y empecé a pensar cosas malas, ¿sabes? No me vaya a hacer esto, no me vaya a hacer lo otro, no me vaya. Y ahora y sus cosas aquí las dejó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, al carajo. Yo ya me voy. ¿Yo qué necesidad tengo? No, vámonos. Y que me arranco. Y me arranco. Me di la vuelta y ahí voy para mi casa, ¿no? Pero me fui rapidísimo, rapidísimo. Porque yo sentía que me iba siguiendo, ¿sabes? Y al mismo tiempo estaba pensando. ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a decir cuando salga? Yo ya no estoy. Ya hasta me llevé sus cosas. Bueno, en fin. Pues el caso es de que llegué a mi casa. Llego, meto el carro normal. Y ya cuando cerré la puerta de ahí de la casa dije, ay, ya. La libré. No me pasó nada. Qué bueno. Pus lástima por el señor y las cosas que dejó. Pero no me podía arriesgar. Fue lo que yo pensé. Me meto a mi recámara. Oye, Aurora, te juro que en el momento en que cerré la puerta de mi recámara, me ha entrado una depresión y un sentimiento de culpa que en la vida he tenido. Me agarré a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y dije, ¿por qué hice eso? ¿Por qué fui tan malagradecido? No debía haberlo dejado. No debía haberme portado así. Él me ayudó. Él hizo esto. Él nunca me falló en nada. Él solamente me quería ayudar. O sea, me empezaron a caer como muchas cosas, ¿sabes? Muchos 20. Pues le hablo a Adriana, llorando. Y me dice, ¿qué pasó? Pues lo espanté, ¿no? Dije, es que ya estoy en la casa. Y el señor, ya le conté, ¿no? Lo que había pasado. Dije, pero tengo mucha culpa, Adriana. Me siento muy mal. Le fallé. Él no se merecía eso y así. Y Adriana, no, cálmate, que está bien. Mira que es tu vida. Que no te puedes poner en peligro. Eso ya trataba de tranquilizar. Bueno, total que nos tardamos hablando mucho hasta que me fui calmando. Y ya dije, bueno, pues que me perdonen, ¿no? Paso. Al otro día me despierto. Y fue un domingo que anduve muy mal. O sea, como con mucha depresión, ¿sabes? Sintiéndome mal. Cuando haces algo mal, así de fácil. Ya el lunes que voy a la escuela, llegué a mi acuerdo a las 7 de la mañana. Y entonces entro al salón, veo a Adriana y me dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Le dije, Adriana, nomás te vengo a decir una cosa. Voy a ir al Panteón de Jardines del Recuerdo. ¿Quieres ir conmigo o me voy? Yo no me voy a quedar a la clase. Me dijo, ¿a qué vas al Panteón? Le dije, quiero ir a comprobar que en Jardines del Recuerdo existe eso que nos dijo él. Fueron las únicas pistas que nos dio. Creo que le digo, quiero ver que por lo menos nos dijo verdades, ¿no? Ya si nos dicen que no existe, bueno, pues también lo entenderé, pero quiero saberlo. Me dice Adriana, yo voy contigo, vamos, órale. Y nos fuimos. Llegamos a Jardines del Recuerdo. Pues sin saber, yo, mira, si había ido una vez al Panteón y eso enterrara a un familiar, nada más, o sea, me queda lejísimo de donde yo siempre he vivido. ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí, no? Entonces llegué y le dije al muchacho, oye, estamos buscando el área del Buen Pastor. Estamos buscando a una persona que se llama María, pero no me acuerdo el apellido. Entonces me dice, ay, es que necesitamos los apellidos para poderte decir cuál es la tumba y así ya salvo. Pero el área del Buen Pastor es esta. Y me la señala. Hasta nos dio un mapita de ahí de Jardines del Recuerdo. Me dijo, es por aquí y así hasta de ahí llega. Ese es el área. Ahora, para encontrar la tumba, pues necesitamos todos los datos. Ah, bueno, está bien. Ya nos salimos. Pero peor me sentí porque no nos mintió, porque efectivamente existía el Buen Pastor, ¿no? No sé si ahora sigue existiendo o no, pero en aquel tiempo pues existía. Y nos fuimos hacia esa área y estuvimos busque, 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 busque. Y encontramos una tumba con datos similares a los que él nos dijo. Datos similares. La fecha, el nombre de María, pero pues finalmente nunca supimos si efectivamente era o no era. Entonces, ya nos regresamos del panteón, pero seguían pasando los días y yo tenía que seguir, sentía la necesidad de seguir investigando, ¿sabes? Le dije, ya sé quién nos puede sacar de este rollo y decirnos dónde encontrarlo, quién. Le dije, la abuela. Con la abuela se hablaba muy bien, muy familiar, se ve que se conocen de hace tiempo y él me dijo que la quiere mucho. Ah, pues vamos. Ahí vamos. Y entonces era de día, ¿no? Porque fue saliendo de la escuela, fuimos. Entonces llegamos ahí y le digo, aquí es Adriana, aquí. Dice, ¿cuál ventanita? Dice, pues por aquí está la... A ver, espérame. Y me bajó del carro. Caminé todo... Es una esquina esa casa. Caminé toda la esquina. No había ninguna ventanita. Le dije, es que aquí era una ventana. Dice, ¿cómo ya no es una ventana? Le dije, pues no sé, aquí era. Aquí era, sí. Y entonces me dice, a lo mejor le abrieron la puerta. Pues quién sabe, yo voy a tocar. Y que toco. Y ya, pues después de un rato salió un muchacho. Y le dije, hola, hola. Le dije, oye, estoy buscando a la abuela. Dice, ¿cuál abuela? Le dije, la abuela, a la señora que vende botellas, que vende alcohol, que vende refrescos, que vende todo eso, cigarros y todo. Le dije, este, es que el otro día vine con un amigo, este, pero se nos... perdimos una cosa, le dije, y queremos ver si no la dejamos aquí. Dice, la abuela, le digo, sí. Dije, estaba en una ventanita, creo, o algo así, por algún lugar atiende. Me dice, eso fue hace muchísimos años. La abuela murió hace mucho y se quitó esa ventana y todo, pero eso fue hace muchos años. Dije, oye, fue hace tal día, el sábado, fue que yo vine, que esto... No, 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 aquí no fue. Aquí la abuela ya no existe. La tiendita ya no existe, no sé qué. Entonces, yo así... Pues eso que ya no sabes qué decirle, pero yo pensando por dentro, oye, no estoy loco, oído, o sea, yo estar aquí, yo vi, yo estuve en todo eso y hoy me dicen que ya no existe la abuela desde hace mucho tiempo, no entiendo. Entonces ya me fui. Y total, que este... Después de muchos intentos más, no logré dar ya nunca con Sergio. Lo que empecé a hacer, fíjate, es que como siempre tenía ahí en la recámara su botella de Bacardi. Entonces yo tenía mis días en que me daba como... No sé si era depresión o tristeza. Yo me sentía bajoneado. Entonces decía, es que no sé por qué me siento así, no tengo por qué, y no sé. Y un día te hace cuenta que alguien me dijo, mira, ahí está la de Bacardi. Y dije, si me tomo de esa, pues si es de él, pues seguramente es bueno. Dije, bueno, ayúdame, Sergio, pues si es tuya, échame la mano. Entonces yo agarraba un caballito, me servía el Bacardi, y me lo tomaba, ¿no? Estabía súper fuerte, pero me lo echaba. Y al poco ratito yo ya me sentía muy bien. Eso me pasó la primera vez y dije, ahí está la medicina, cuando me sienta mal, yo agarro el Bacardi. Me lo tomo, me lo empino. Me lo echo. Y así lo fui haciendo hasta que me la acabé. Me la acabé completamente, pero nada más así en casos de verdad muy, muy extremos que me sintiera muy mal, ¿no? Entonces, este, lo usé como remedio. En eso terminó la botella, pero una tía que tengo, que es muy católica, le conté esta historia, entonces fue y le contó al padre que, con el que iba a ir a la iglesia, y el padre le dijo, yo creo que se trataba de un ángel que venía por Jorge. Dijo, este, puede ser una, que el ángel viniera a enderezarle el camino, o la otra que venía por él. Y cuando le preguntó que si me, que si lo esperaba fuera del Sammons o me iba, era como de, como ponerlo a prueba de decir, te vas conmigo o te quieres quedar en la tierra. Algo así explicó el padre. Entonces, este, dice, obviamente, tu sobrino lo que prefirió fue quedarse aquí y por eso se fue, pero obviamente sintió culpa porque, pues, no aceptó la propuesta que le estaban haciendo. Eso es normal, pero que en realidad, este, como que la decisión me la dejaron a mí, ¿no? Eso, eso fue lo que a mí me mandó decir el padre en ese momento y fue con la historia que yo me quedé toda la vida, ¿no? Nada más. Y siempre la he pensado como una historia extraña, pero bonita porque además lo que sí es una realidad, yo no volví a tomar medicamentos, yo les dije a mis papás, pasó esto, a mí me dijeron esto y yo ya no voy a tomar nada. Y si me muero, pues es porque ya me tengo que morir, ¿ya para qué le hacemos, no? Ni modo. Y con ellos ya empecé a tener una relación muy buena, muy buena, nunca más volvió a pasar ningún tipo de discusiones, cosas así, que yo me sintiera mal, nunca. Y este, y siempre ya empecé a ver las cosas diferentes, ¿sabes? Y efectivamente nunca tuve nada en el corazón. O sea, ya después me hicieron un electrocardiograma, no tenía nada, nada, perfecto. Entonces, yo quise platicarlo contigo, Aurora, para que tú me des tu punto de vista de todo lo que te he contado, ¿qué crees que pudiera ser? Si hay ángeles que pudieran actuar de esa manera, o son seres negativos, o era simplemente un turista que andaba por ahí cerca y se me apareció, ¿no? Por suerte, no sé. Pues mira, te voy a decir una cosa, estoy escuchándote con tanta atención porque, primero que nada, quiero decirte que estoy convencida de que era un ángel. O sea, no tengo ni la menor duda desde el momento que me dijiste que en ese lugar donde estaba todo oscuro, donde no había nada, donde, y estamos hablando 1988, 89, que evidentemente pues no había celular, no había nada, entonces ahí estabas como esperando ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y te creo, y más adelante te voy a contar porque a mí me pasó una historia muy similar, los ángeles se pueden manifestar de cualquier forma y sí, evidentemente, cuando vienen a protegerte, cuando vienen a darte un mensaje, van a buscar la manera, fíjate bien, que la persona necesita para modificar, cambiar, entrar en conciencia, entender, no entender, etc. Y te voy a decir otra cosa, y ya lo verás cuando veas esto que estamos hablando, durante todo el tiempo que estuviste hablando, tu imagen se iba, y se iba, y seguías hablando y se iba, ¿no? entonces yo empecé a sentir un frío, pero muy fuerte, que hasta ahorita pedí que me trajeran una cobija, ¿no? Este, y te puedo decir que esta sensación que yo siento, estoy hablando de que yo vivo con esto, ¿no? todos los días, la única, el único momento donde yo puedo sentir un frío, que la temperatura se me baja enormemente es cuando hay una energía daña, que no, no, y si ahorita, digo, no me estás ni viendo tú ni estoy aquí, pero de verdad si me tocaras, estoy yo creo que con la temperatura bajísima, y eso me pasa cuando estoy canalizando un ángel, yo te oía y decía, no, no hay casualidades, porque a mí me pasó algo sin ser igual, y ahorita te lo digo, y a mí me queda claro que era un ángel, y te voy a explicar por qué, los ángeles pueden estar encarnados, nadie dijo que no hay ángeles entre nosotros, claro que los hay, y entonces vienen precisamente eso, y vienen, se pueden manifestar a través de una, pero tú lo viste güero, extranjero, etcétera, y eso era exactamente lo que tú necesitabas escuchar, era lo que necesitabas vivir, tú y Adriana, porque seguramente esto también impactó a Adriana de alguna otra manera, entonces, a mí me parece que es este juego de la mente cuando te dice, le digo, no, no puede ser, y me estoy autoconvenciendo, pero te quedas en el coche y lo llevas con Adriana y luego lo llevas a casa de la abuela, todas estas cosas eran porque ahí no estaba metida tu mente, estaba totalmente tu ser, y estaba conectado con ese ángel que estaba ahí, y ese ángel te estaba llamando la atención, te voy a decir cómo le llaman los ángeles o por lo menos como el lenguaje que yo he aprendido con ellos es, se llama un jalón de orejas y son tan amorosos porque como que te están llamando la atención, pero a la vez te están diciendo, mira, pórtate casi, casi bien, ¿no? Pero, pero, pero sientes por un lado que eso que estás escuchando como que te hace sentir bien, como que te hace sentido, como que dudas, pero o sea, empiezas a entrar porque la mente es la que entra, pero yo te garantizo que si de entrada hubiera sido algo negativo, no lo sabes, es más, ni siquiera lo hubieras dejado que, que este, que te regala la llanta, o sea, no, o sea, no lo hubieras hecho, pero había algo en ti que conectó y que dijo, por aquí va, y el mensaje que él te dio, yo lo veo así, era quédate en la vida, no, porque se volteó todavía y me dices que se baja Sanborns, que por cierto, Sanborns estaba abierto a las 2 de la mañana. eso también, eso te iba a comentar. Sí, no, ya después de día nos cayó el 20 de eso, le dije, ¿a qué hora cierran Sanborns? Y creo que era a la 1 de la mañana, era como más tarde, ya era más tarde, yo llegué a mi casa como a las 4, 4 y media, dije, yo creo que lo debí haber dejado a las 3 y media, 4 de la mañana, por ahí. Y me dijo, y si entró, le dije, si entró, abrió la puerta, entró sin ningún problema, yo lo vi, o sea, son todas esas cosas donde ya caí en el tema de, no era algo normal, no era, no era un ser normal entre nosotros, ¿no? Sí, exacto. Nada de lo que pasó. Nada de lo que pasaba era convencional a lo que tú y muchos podemos de alguna manera conocer. Y entonces, ¿qué pasa? Pero es lo que yo, cuando te estaba escuchando, decía, bueno, o sea, de entrada, en un lugar justo donde tú me dices, pues a esa hora, obvio no va a haber nadie, ¿no? Luego lo metes a tu coche, te lleva a casa de Adriana, después regresas, todavía lo llevas a casa de la abuela, ¿no? O sea, imagínate qué increíble, los ángeles tienen esta parte donde se pueden estar manifestando en muchos momentos, durante el, o sea, se pueden ir a muchos tiempos al mismo tiempo, porque no hay tiempo y espacio, entonces se pueden mover en el tiempo y en el espacio de nosotros. Entonces, imagínate, perdón, es que esta es otra que ahorita te explico, este, el, el, imagínate qué increíble, te voy a decir como yo lo veo, ¿eh? Desde la experiencia, desde lo que yo sé, te llevó otro tiempo y otro espacio y ni siquiera te diste cuenta. Y para ti fue tan natural que tú viajaste con él a ese lugar donde estaba esa abuela, donde estaba esa ventana, donde abrió, tú te saliste de esta realidad corporal la que tú tenías y conectaste en ese momento con tu ángel. Y entonces ese ángel que te estaba acompañando te estaba diciendo no que hicieras, pero te estaba haciendo ver esta parte que tú no estabas probablemente valorando, apreciando, ¿no? Que era primero la confianza en ti mismo, ¿no? En decir si me quedo, no me quedo, si me quedo, me voy, no me voy, pero te quedaste, lo llevaste, te acompañó, luego vas y lo dejas y tu ego empieza, confío en ti, ¿eh? Y entonces se va y entonces en segundos se empieza a sentir miedo ahí entre el ego y te vas. Pero ahí te confirmó que lo que tú sentiste y lo que tú viviste fue total y absolutamente real para ti. Aunque ese ser humano que no era un ser humano se desvaneció y vas y preguntas y la abuela tampoco existía en ese, unos días después, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero vas al panteón y de repente te das cuenta que sí, las características existen y fue exactamente el mensaje que te dejó, fíjate, él sabía que tú ibas a buscar. Eso es lo increíble de Los Ángeles, se anticipan. Entonces dijo, a ver, Jorge, seguro se va a poner a investigar y se va a poner a ver, o sea, ¿qué voy a hacer para que crea y para que confíe? Y te puso, hazte cuenta como los niños te ponen en un mapa las pistas a seguir para que tú llegues y digas, híjole, sí, no es caer en una trampa, al contrario, te ponen para que digan, para que confíes. Y entonces viene el sacerdote y el sacerdote sirve como una herramienta para decir, pues sí, era un ángel y yo coincido con él. Sí, sí, era un ángel. Porque no hubo nada amenazador. No. Tú tenías, o sea, digo, para las personas que no conocieron esos bastones, o sea, eran una cosa muy violenta. O sea, si tú le dabas al bien con esto. No, pues fierro colado. O sea, fuertísimo, ¿no? Matabas a alguien con eso. Lo matas, exactamente. Entonces, lo pudiste haber agarrado en cualquier momento y no lo hiciste. El bacardí, fíjate, fue para que tú te dieras cuenta cómo desde tu humanidad, así es como yo lo veo, desde tu humanidad, querías evadir algo que era más que evidente para ti y que ya lo habías tenido desde chiquito porque ya habéis visto esos seres, ¿no? Entonces, para mí la pregunta de confía en ti, ¿eh? Es confía en ti. O sea, fue un confía en ti para Jorge, ¿no? Entonces, a mí me parece una manera súper amorosa de hacerlo. O sea, otra persona agarre y cuando agarra, saca el bastón y le da, ¿no? Claro. No lo hiciste. No lo hiciste. Y son esas cosas inexplicables que como no estamos acostumbrados o no nos acostumbran, entonces pareciera que es como algo de eso. Ay, me volví loco. ¿Qué me está pasando, no? Pero sí, ni el Samuels estaba abierto a las dos o tres de la mañana, eso tú y yo lo sabemos que en esa época pues estábamos ahí, no estaba abierto. Que pasar alguien a esa hora, sobre todo en 1988, 89, pues tampoco pasaba, ¿no? Era como poco común. El hecho de que haya llegado a casa de Adriana sin saber ni siquiera como GPS, ¿no? Como Waze. Sí, es lo que te digo. Ahorita que te lo estaba contando, así como lo estaba recordando, me ligué con el Waze porque me llevó por el camino más corto y yo que iba a saber en aquellos tiempos que iba a haber algún día un Waze, ¿no? Nada que ver. Y también algo que llamó mi atención, te digo, como era de una personalidad tan extranjera, cuando yo le pregunto ¿cómo te llamas? Y me dice Sergio, pues como que no, o sea, no le creí porque esperas cualquier otro nombre menos Sergio, ¿no? Exacto, exacto. Para una persona con esas características no daba. Y después me dice ¿y de dónde viene? Bueno, nos dijo, ¿no? ¿y de dónde vienen? Ah, del Auditorio Nacional fuimos a un concierto. ¿Concierto de quién? y le dije de Tania Libertad no sé si la conozcas. Ay, claro que sí, esa mujer canta como los mismitos ángeles, canta precioso, claro que la conozco. Entonces, yo también dije, ¿cómo la va a conocer? O sea, ahorita en estos tiempos todo cambia, ¿no? Porque ahorita a una persona que viva en Japón le puedes decir Tania Libertad y quizá te encuentres con alguien que la ha visto en sus videos, ¿no? O sea, que sí haya, no sé exactamente su historia, pero sí la he oído cantar o algo. Pero en aquellos años, ¿cuál era el referente, ¿no? Sí, no había. ¿Cómo era Tania Libertad para un extranjero? Pues no, tampoco me sonaba. Entonces, fueron muchos detallitos de lo de Irak después de esto, porque al otro día yo así pensando, dije, pues ahorita ya de estar en Irak, yo dije, ¿no? Y después de eso le puse mucha atención a lo que estaba pasando entre Irán e Irak, ¿no? En aquellos años y fue cuando se calmó Aurora. Después de eso se acabó la guerra de no sé cuántos, 20 años, no me acuerdo cuántos años fueron. casualmente. No sé por qué. Causal, yo lo diría así, causal. Pues sí, causalmente. Causalmente. Exactamente. Y aquí la pregunta. Pero todo me coincidió. Te voy a decir una cosa, antes de que te cuente esta historia que te va a sorprender porque tiene similitudes y eso me pasó a mí, la pregunta aquí es ¿qué aprendiste? Pues sabes que aprendí en primera a valorar a mis papás. Totalmente. Totalmente. A creer en mí, como tú lo dijiste, porque sí, yo creo que muchísimo tiempo yo no creí. Es más, me acepté porque también me sacó eso, ¿eh? De lo que yo no me aceptaba. porque además en aquella época, aunque yo sabía lo que me gustaba, ya lo tenía claro porque me encantaban los hombres, obviamente, pero por tratar de taparle el ojo al macho, yo buscaba noviecitas, supuestamente. Que no pasaba nada más que un besiecito de piquito, ya, no más. Pero, pero finalmente eran las tapaderas, ya sabes, ¿no? Para mí. Y eso también lo aprendí porque eso también me lo echó en cara, me dijo, no vas a hacer con Adriana lo que has hecho con las demás personas, ¿verdad? Ella no se lo merece. Dije, por supuesto que no. Me dijo, y no tienes por qué estarte tapando ni por qué estar cubriendo cosas que no debes cubrir, así eres tú y no pasa nada, acéptate, quiérete, respétate. Entonces, todas esas cosas, esos detallitos, los tomé en cuenta. También le perdí miedo a la muerte, por ejemplo. que siempre estaba pensando en cuándo será y cómo será y cómo iría a morir y es como una complicación, ¿sabes? Estás pensando eso. No, pues ya ahora cuando tenga que ser va a ser y punto y como tenga que ser ya no pasa nada. pero sí totalmente me cambió la vida y cuando se me quiere empezar como a subir algo, empezar a pensar tontería inmediata, sabes que hay algo o alguien que me ubica rapidito y ya, vuelvo a la realidad, no pasó nada. Entonces, creo que aprendí todo eso y aprendí a seguir siendo agradecido en la vida y por eso debe ser que no soporto, de verdad, no soporto a la gente malagradecida. Tengo como, híjole, es bien, no puedo, no puedo contra eso y no lo puedo disculpar, ¿sabes? Fíjate, entonces aprendiste el agradecimiento a través del amor de tus padres, ¿no? El agradecimiento a través de valorar el amor que tus papás te daban y que probablemente en ese entonces por lo que estuvieras viviendo no lo lograbas ver. Aprendiste a amarte a ti mismo y a respetarte y a saber que quién eras era exactamente lo perfecto y correcto para ti y aprendiste también el sentido de la justicia porque el que agradece es justo. Entonces, imagínate qué ser que no es de luz te puede dar esas tres o cuatro cosas maravillosas que vienen nada más del amor y ahí te doy la respuesta. Los ángeles te pueden dar jalones de orejas y es padrísimo porque aparte se vuelve después como un diálogo coloquial bien padre pero así lo necesitabas tú. Hay otras personas que lo ven en otro punto de vista y a lo mejor es demasiado impactante y no lo hacen. Te voy a contar brevemente lo que a mí me pasó. En el año 2008 yo estaba en una cuestión de entrenamiento de desarrollo personal y en una de estas cosas te hacían hacer unas cosas muy extremas y entonces a una compañera mía le tocó ir a meterse en un ataúd pero en la Ciudad de México pero todos porque tenía que trabajar su tema la claustrofobia y demás pero entonces en los velatorios en los velatorios no te dejaban porque no que porque estaban nuevas las cajas y que no te podías meter tenían sus regulaciones entonces al final dijimos híjole ¿qué hacemos? le digo oye ¿sabes qué? vamos al Panteón de Dolores que está ahí en Constituyentes en la Ciudad de México ¿no? dije pues vamos a ver si ahí ¿no? ya nos habían pasado por ahí el tip ¿no? entonces pero pues nos dio un poquito como de miedito y dijimos es que vamos varias y nos fuimos cuatro pues llegamos al Panteón de Dolores en la mañana y de pronto este entramos y sale un señor un señor ya mayor como de sesenta y tantos años bajito este una persona humilde y entonces nos volteamos y le decimos oye es que tenemos que hacer una situación aquí pero mire es que no nos dan permiso tenemos que hacer esta tarea y mi amiga y no sé qué dijo ah no se preocupe me dice yo les las puedo dejar que lo hagan porque teníamos que tomar evidencia y demás ¿no? este nada más que está cerca de las fosas comunes y entonces yo dije bueno la fosa común ¿no? pero yo las acompaño ah muchas gracias ¿no? bueno ya ahí vamos cruzamos todo el panteón y nos iba contando no pues aquí mire está este señor enterrado y nos iba contando la historia ¿no? pero iba tan concentrada en no querer ver que ahí íbamos todas las cuatro llegamos y de repente había estaba como una imagínense una montañita ¿no? y de repente ahí se ve un ataúd y era un ataúd pero se veía un ataúd como de híjole no sé a lo mejor mil ochocientos y pico totalmente ya muy viejo oxidado todavía me acuerdo que agarro y me volteo y le digo oiga este don ¿no? porque así le dije yo es don pero es que ahí no la podemos acostar pues déjenos vamos a quitarnos las chamarras o algo porque ahí no la podemos acostar porque es antihigiénico ¿no? claro y se voltea y dice no, no, no no se preocupen estábamos juntos junto a un árbol y en eso de repente voltea así voltea el señor hace la mano así y de repente saca una sábana más blanca que la nieve entonces todos nos quedamos así como ¿de dónde la sacó? ¿no? pero la sacó así como del aire dijo que se acueste en esta y la puso entonces se voltea y dice nada más les voy a pedir un favor lo único que les quiero pedir es que una vez que esté ahí el tiempo que tengan que estar no hay ningún problema siéntense de espaldas porque la fosa común estaba justo atrás de nosotros obviamente más más en el fondo se sientan y lo único que les pido es que oren lo que quieran entonces yo agarro y les dije a mis amigas ay sí nos sentamos pero hazte cuenta que estábamos en un picnic ¿no? estábamos en el panteón entonces estábamos ahí sentadas y entonces cerramos los ojos y les dije ay vamos a meditar y vamos a pedirle a los ángeles y empezamos así y empezamos y mi amiga me tiró en el este entonces este y de hecho mi amiga se quedó dormida imagínate o sea después de tener terror ay sí ¿no? y aparte en un ataúd viejo o sea no pero estaba en esta sábana hermosa que dije ¿de dónde? o sea ¿cómo? entonces ya y de repente se voltea y llega terminamos y llega él y llega con unas ramas de pirul y entonces agarra y nos dice ahora sí les voy a pedir este mis niñas así nos dijo que se limpien ¿y cómo? me dicen no nos pásanselo así y cuando terminen nada más les pido por favor que eso que ustedes se van a quitar nada más digan que es luz y lo avientan a la fosa común y si no tienen que voltear nadie quería voltear la verdad o sea no es como que tenías ganas de ver ahí los cuerpos ¿no? entonces lo hicimos las cuatro y hasta decíamos ay qué lindo porque aparte esas personas lindas y nos contaba historias y demás lo hicimos aventamos el pirul cada quien dijo ahora sí las acompaño y nos acompañó pues yo todavía me volteé y le dije ay ¿cómo se llama usted? Ángel y le digo ay don Ángel qué amable le agradecemos mire mañana si nos permite le queremos traer algunas cosas en agradecimiento habíamos pensado llevarle unos un pastel o a lo mejor alguna ropita o algo así porque sabía que era alguien humilde ay mis niñas muchísimas gracias no no es necesario no 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 mañana va a estar dice yo siempre estoy esa fue la respuesta entonces nos vamos y al siguiente día ya tarea hecha y todo ya llegamos y de pronto a la mañana siguiente pues habíamos quedado ¿no? pues llegamos como a mediodía y entramos a las oficinas entonces yo llego y le digo oiga disculpe el señor Ángel ¿quién? yo sí el señor Ángel el que cuida aquí este que trabaja aquí en el panteón y nos dijo que él cuidaba las tumbas y el señor Ángel sí aquí no trabaja ningún señor Ángel no pérenme es que vinimos ayer y este y pasamos por él y le contamos la historia y me dice no hay paso a la fosa común y entonces al mismo momento o sea las otras tres así pálidas claro entonces me volteé y me la quedé viendo y le dije muchas gracias le agradecemos mucho entonces hasta como que se nos quedaban viendo así como diciendo que loca y salen entonces mis amigas se quedaron así con una cara de qué pasó entonces me volteé y le dije a mí me queda claro era un ángel o sea yo te creo porque a mí a nosotras nos pasó y te digo que nos pasó a tres amigas a mí cuando en el momento en que dijo aquí no trabaja ningún ángel no se puede pasar a la fosa común en ese momento dije claro que se pudo pasar y claro que él estaba ahí entonces y como esas te puedo contar las que quieras claro que sí existen los ángeles y ahí en ese caso para qué crees que fue la ayuda la ayuda fue primero para confiar para darle luz a esos cuerpos que seguramente no sé cómo se hayan muerto o cómo se hayan retirado de este de este cuerpo humano y me parece que ese hecho de que nosotros estuviéramos conectadas con esta paz y estar con esta buena energía que pudimos dar a mí yo creo que eso era parte de la función que teníamos y en el caso particular de las otras tres yo no porque pues yo trabajaba con esto y en ese momento a mí me cayó cuando dijo que no había nadie ahí ahí me cayó el 20 a mí pero creo que a partir de ese momento ellas dijeron no podemos dudar entonces yo aprendí que cada quien los ángeles se van a manifestar de la manera que cada quien lo puede entender y digo a nivel cerebral entonces ya ahorita que te lo cuento ahorita que te decía yo esto que te comentaba que de pronto cuando yo estoy canalizando estoy hablando de ángeles y todo aparte que la temperatura de mi cuerpo se pone muy fría empieza como se me empieza a escurrir todo ¿no? el boquito el ojito ¿no? todo porque no hay control los ángeles no pueden controlar todos los fluidos que tienen que ver con la corporalidad humana entonces ahorita que me lo contabas yo decía es que sí o sea yo no tengo ni la menor duda y te lo digo porque yo no puedo dudar de algo que yo también he vivido claro oye y el pirul en tu caso el pirul el pirul pues era para agarrar esta energía que teníamos de amor nosotras porque lo que pensamos es ay nos limpió con el pirul para que no nos quedáramos con la energía negativa no sino nosotras estábamos tan tranquilas y estábamos porque hicimos una meditación tan bonita y orábamos hicimos toda una combinación y él pidió que ese pirul lo aventáramos hacia donde estaban todos los cuerpos de la fosa común entonces para hacer toda esa buena energía a los cuerpos y tú y tu amiga la que estaba en el ataúd no esa ni se enteró estaba bien jetona o sea y dijo ¿qué me pasó? porque la que más miedo tenía era ella y se quedó plácidamente la sábana ¿de dónde salió? porque aparte no me creas que era cualquier sábana era una sábana limpia 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 como si le hubieran echado el blanqueador más maravilloso del universo y estaba hasta planchadita porque la acomodó y ella se pudo acostar sobre era fierro y sobre fierro ¿cómo te quedas dormida? encima de fierros claro ¿no? entonces ella aprendió y dijo no tengo otra cosa más que creer y ella necesitaba mucha paz ella tenía ataques de pánico por miedo y por estrés nunca más se le quita qué buena onda sí entonces yo sí lo creo los ángeles tienen muchas maneras de manifestarse lo pueden hacer a través de un ser humano lo pueden hacer a través de un animalito lo pueden hacer a través de muchas cosas ¿no? que existen alrededor lo que pasa es que no nos educan para eso entonces solamente se presentan cuando la persona está lista para escucharlo antes no lo van a hacer porque puede haber este tema donde te puedes sentir miedo donde puedes ¿no? esto del tema que decías de ya no se me sube el muerto ¿no? el típico ¿no? ese estado los ángeles dicen que es un estado donde está tu cuerpo y te vas te empiezas a desprender y se siente su presión por la fuerza que ejerce y eso se le llaman viajes astrales entonces no se te sube el muerto en realidad sino más bien tú te empiezas está saliendo más bien está saliendo por eso hay mucha gente que se puede voltear a ver y se ve así dormido ay qué miedo no si yo también soy de las que no pero yo si he llegado a sentir de pronto por ejemplo que estoy acostada y siento que algo se como que se sienta o se acuesta en mi cama ¿no? entonces a mí me pasa mucho que cuando he tenido algún momento de mi vida donde tengo tristeza o algo les digo a ver abrázame yo le pido a mi ángel mi ángel se llama Samuel le digo abrázame Samuel se los digo de corazón y te lo digo yo siento perfectamente como algo me abraza y me da una paz que no o sea no te la puedo explicar entonces sí yo sí creo que fue un ángel es más no lo dudo no lo creo estoy convencida de que fue y que eso te ayudó en muchas cosas en tu vida más adelante que si haces un recuento te vas a dar cuenta que cambió tu vida esa experiencia sí completamente ¿no? completamente y eso es lo que hacen los ángeles o sea los ángeles no vienen a hacerte milagros ni vienen a agarrar y hacerte la chamba es que no va por ahí los ángeles vienen a acompañarnos vienen a guiarnos vienen a hablarnos vienen a jalarnos de repente ¿no? de qué onda ¿qué estás haciendo? ¿no? pero no es desde el juicio es desde el amor y entonces te van a hacer ver cosas increíbles o más allá de lo evidente para que entonces dudes y al dudar entonces te estás abriendo a la posibilidad entonces esto ya es como una elección tuya ¿no? pero a lo mejor un día se te quita el miedo y dices ¿sabes qué bueno? pues si ya sé que puedo contactar y que tengo esa facilidad a ver órale ¿por qué no? o sea yo siempre les digo ¿qué pierdes? nada y puedes ganar mucho porque la experiencia de poder estar cerca de un ser de luz ángel elemental ser de las estrellas hay muchos ¿no? te puedo decir yo que lo experimento todos los días es lo más bonito que puede existir y te voy a decir ¿por qué lo viste como extranjero? ¿por qué? te voy a decir porque los ángeles hablan en una vibración que cuando se traduce a un idioma se distorsiona y se confunde y ellos hablan mucho en latín entonces o sea es como a lo que más se asemeja y siempre van a buscar esta como este lenguaje ¿no? para poderse comunicar contigo entonces ese acento es de ok yo estoy hablando español contigo pero ¿por qué tengo que hablar español contigo? porque si yo me voy de repente de aquí me voy a ir mañana a Irak pues voy a hablar otra cosa y seguramente me le presentaré a alguien más o no o a lo mejor yo cuando por ejemplo voy a hacer algo importante en mi día siempre les digo les pido por favor que pongan las palabras justas en mi boca para poder transmitir lo que se tenga que transmitir entonces ahí te pones al servicio y de repente ahí empieza la mano increíble y te das cuenta y dices ¿en qué momento? ¿qué pasó? entonces yo yo soy una fiel creyente yo sí creo y te lo había comentado anteriormente yo no creo que seas una persona común y corriente yo sí creo que estás listo para eso y entonces Aurora y en el caso de la canalización ¿qué es la canalización en realidad con Los Ángeles? ok la canalización así brevemente explicado es cualquier tipo de herramienta que utilizas para que es como si fuera un filtro para que llegue la información entonces hay varios tipos de canalizadores los canalizadores pueden ser a través de como lo dije cartomancia puede ser a través de los compositores puede ser a través de un pintor puede ser o sea por ejemplo se lo comenté creo que a Filip que Miguel el Ángel era un canalizador de Ángeles y entonces en la capilla sextina no sé si ha sido bueno vamos a la capilla sextina y dices ¿qué es esto? ¿cómo? o sea ¿en qué momento? parece que está vivo ¿no? entonces es esto entonces y hay personas en mi caso particular una de las de una de las tantas herramientas que tengo es yo dejo que pueda entrar a mi cuerpo entonces mucha gente dice ay no o sea no te voy a explicar por qué porque en Los Ángeles cuando no tienen cuando no se pueden manifestar como en el caso tuyo ante una persona dicen ok bueno a ver ¿quién? 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 ah mira ella en mi caso ella puede porque es un canal y está abierta y si entonces te piden permiso y si tú dices que sí entonces esa energía se mete entonces es como los que habla es un medium ahí hay mediums que pueden hablar con gente que se muere ¿no? yo no porque soy una collona o sea yo no podría hacer eso o sea yo digo que cero nada no podría hacer eso pero con Los Ángeles sí porque me siento en una en un con un y de hecho me siento muy bien cuando lo hago después de que regreso regreso muy cansada pero a veces por ejemplo me duele el estómago canalizo y se me quita ¿no? mis hijas les digo que dicen que parece que Los Ángeles me hacen lifting ¿no? porque me veo más joven de la edad que tengo ¿no? entonces esas cosas dicen ay mamá es que a ti te hacen lifting y le digo bueno es que esa energía imagínate que padre que la energía de amor entre en ti claro y es bien bonito entonces el ángel empieza a hablar y empieza a hablar contigo y entonces empieza a decir cosas así como las que Sergio te pudo haber dicho y este y entonces ahí es cuando la gente se queda así de ¿cómo? ¿qué pasó? estoy hablando en el tema cuando yo presto mi cuerpo físico para que hable un ángel o lo puedo hacer también a través de las cartas por eso siempre les digo es que las cartas no tienen significado ¿no? yo no dudo de los tarotistas que lo hacen así ¿no? pero yo en lo particular sería como mentir yo no o sea yo agarro a ti te funciona más que se metan en tu cuerpo me funciona cualquiera hay tres que yo que a mí me funcionan muy bien es uno a través de la de la de la cartomancia que la herramienta porque es la primera que utilicé cuando empecé a trabajar ya formalmente ayudando a las personas con esto este está la canalización del cuerpo que la verdad no tengo hoy problema este pero la primera vez me tardé cinco horas en regresar ¿no? cinco horas me tardé desperté con un dolor de cuerpo que no podía era un dolor que ni siquiera lo puedo explicar como de huesos o sea una cosa una cosa horrible ¿no? y un dolor de cabeza es tantoso pero ya no hoy ya no y la tercera es a través de constelaciones familiares que es tocar la energía del transgeneracional de tu árbol genealógico y hacer presente y es increíble haces presente a esos seres que ya se fueron y de repente a través de seres humanos haces que se presenten y los bueno yo en mi caso lo trabajo con ángeles y ahí están guiando todo entonces son son varias maneras para poderlo hacer y existen muchas otras ¿no? pero esas son las que yo las que yo las que yo utilizo y las que he desarrollado ¿no? Oye Aurora ¿y podríamos hacer una canalización ahorita? ¿o es complicado? No no es complicado ¿pero quieres que pero así para todo? o sea será para ti ¿no? No sé ¿cómo se puede hacer? ¿cómo es mejor? O sea lo que pasa es que yo lo puedo hacer contigo y si quieres hablas de la experiencia para que puedas tú o sea para que puedas tú experimentarlo yo lo puedo hacer yo no tengo problema ¿no? pero no sé si todos los seres que cuidan a los demás fíjate bien porque aquí estamos tú y yo hablando y si tú me dices Aurora yo doy el permiso va lo hacemos pero ¿cuánta gente va a ver este programa? no lo sé y entonces ¿estarán listos? probablemente sí probablemente no ahí sí no te puedo yo decir pero yo suelto y confío tú dime pues mira este lo hacemos ahorita y dependiendo de cómo salga ya decidimos o que la gente decida ya después si quiere verlo si se atreve a verlo o no ok me parece aunque yo ya les cuento yo ya les cuento la experiencia ok perfecto entonces lo vamos a hacer así te voy a explicar cómo funciona de verdad una disculpa porque se me está saliendo este te voy a decir cómo 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 se hace los ángeles cuando van a saludar dicen luz pase amor y es una manera de permitir o más bien de que tú le permitas que pueda hablar contigo son tan respetuosos que solamente van a hacerlo si tú lo permites entonces luz pase amor en el lenguaje coloquial sería hola cómo estás me das chance de hablar contigo entonces ya tú le contestas luz pase amor y en ese momento ellos ya saben que pueden hacerlo entonces cuál es el primer paso yo tengo que entrar en un estado de meditación profunda está el alfa el beta y el teta yo tengo que entrar al teta porque si me quedo en el alfa o en el beta puedo estar como escuchando viendo algo y no es que sea no es que sea bueno o malo porque eso no existe pero sí hay un tema donde yo podría entrar en conflicto porque imagínate y eso yo lo decidí yo imagínate que yo me estoy escuchando pero no es lo que yo estoy pensando pero a la vez es mi voz pero no sería muy confuso para mi mente como yo no quise entrar en eso para que fuera lo más nítido y fluido posible yo dije a mí desconecten entonces entro en teta imagínate que me quedo como dormida y al quedarme dormida en ese momento toma esta parte entra como a mi cuerpo físico y entonces entra y empieza va a leer tu energía en este caso va a leer la energía de Jorge y va a leer tu energía ya que la lee en ese momento te va a saludar te va a decir luz, paz y amor tú le contestas luz, paz y amor y él te va a saludar y entonces ya que te salude pues mira yo siempre he dicho que es como irte a tomar el café con tu mejor cuate con el más divertido con el más amoroso con el más es increíble o sea bueno ¿qué te puedo decir? a mí me sigue emocionando ¿no? este y te puedo decir que es muy conmovedor y bueno ya lo vivirás tú ¿no? creo no te quiero robar la experiencia y lo dejas le puedes preguntar cosas claro siempre y cuando no rompan tu libro o sea siempre y cuando no rompan tu libro el ledrío que quiere decir que tú le digas oye quiero saber si me voy a ganar la lotería mañana o no no lo van a hacer porque tiene que ver con tu aprendizaje pero créeme que vas a escuchar lo que necesitas y es muy bonito porque tú mismo o sea a lo mejor internamente tú vas a decir ok con esto me voy a quedar y después te vas a quedar muy cansado eso es verdad te vas a quedar cansado y vas a dormir rico hoy en la noche si Roca empieza a ladrar es normal ok porque es importante nada más que si ladra o rasca o igual se duerme ahí junto a ti es perfecto es normal ok es normal sale entonces bueno luz, paz y amor y luego ya ya después cuando termine se va a despedir de ti y te va a volver a decir luz, paz y amor y tú le dices luz, paz y amor y ya le das la salida ok ya nada más me esperas a que yo me dio reacción bueno reacción no completa pero ya cuando ya te vas a dar cuenta ¿no? ok bueno espero que no se vea toda la escurrida que puede haber acá y ya estoy viendo no te preocupes bueno ok entonces bueno pues disfrútalo George esto es para ti gracias Aurora gracias ok bueno gracias gracias por su身 м Gracias por ver el video.